¿Qué arbitraje? El partido. Fue un partido muy cerrado y un poco la bronca, el sinsabor de los dos partidos. Lo tuvimos ahí y solamente centrarnos en lo futbolístico, ¿no? Para parar de hablarle a los árbitros que también, como nosotros, aciertan y a veces no tanto. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de ser el partido a jugar. Es un gran rival Tigre. El Tuca es un excelente entrenador. Su trayectoria era la por sí sola y nosotros tuvimos nuestras oportunidades. Estuvimos cerca, pero bueno, nos faltó el gol para poder pasar. ¿A mi equipo? Nada. Cero reproche, nada que reprochar. Se plantó con mucha jerarquía, con mucha personalidad. Un equipo que cuando llegamos nosotros prácticamente era muy difícil poder pensar en la calificación de la liguilla. Venía a jugar aquí. Mostró su jerarquía, su personalidad. Se metió a pesar de un montón de bajas que tenemos. Vino a jugar contra un gran rival. De los mejores de acá del fútbol mexicano. Lo hizo con muchísima personalidad. Salió muy parejo y hoy nos toca salir por la posición a la tabla. A los Tigres no les gustan las cosas fáciles. Nos gusta así bien difícil, bien complicada. Lo que tenemos para simplificar, pero no lo hacemos. No es de ahorita. Nos gusta así bien sufrido para que valga la pena. Pero bueno, de una forma u otra ya estamos en la semifinal. Siento que hubiera podido ser más tranquilo. Pero bueno, no lo fue. Y un equipo que no tiene nada que perder. Naturalmente que se avienta con todo y esto fue lo que pasó. Muy satisfecho. Una gran actitud de los jugadores. Jugamos todavía mejor que el juego pasado. Pero bueno, no fuimos certeros. Y esto, al no ser certeros, se complica al final el partido.